El Museo de Arte Moderno rinde homenaje al artista yucateco Fernando García Ponce, a través de la exposición Un Impulso Constructivo. La exhibición genera una nueva interpretación de su obra, mostrándonos a través de los retratos el aumento de la geometría en sus obras, el toque modernista en las construcciones y la reinvención de su técnica vertebral, el collage. Así, podemos apreciar la evolución de esta última con la arquitectura, pintura y artes escénicas, disciplinas predominantes en la vida del artista. Retrospectiva que nos permite conocer los orígenes de uno de los pintores que ayudaron a redefinir el arte moderno en México. Conaculta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!